Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con Mick Schumacher y como él dice aquí en esta información la sensación de la primera vez fue una locura de verdad, bueno, como sabemos el hijo del 7 veces campeón mundial se estrenó en Fórmula 1 con el mismo equipo con el que fue exitoso su padre y a la vez el más querido por los aficionados que es Ferrari y bueno, apenas había completado su primera vuelta en un sencillo Fórmula 4 Mick Schumacher comenzó a acaparar mucha atención a toda aquella que había habitado en sus años del karting y bueno, cuando se inscribían los campeonatos con el apellido materno para pasar desapercibido bueno, ese apellido además, el de Vetch, es el apellido soltera de su madre con el primer podio saltó a la primera plana del panorama informativo con más ilusión detrás de que fuera un digno sucesor de su padre que por mérito real, bueno, pero con su evolución en Fórmula 3, la cual acabó ganando el campeonato el cuento, esta historia cambió, pareciendo realmente preparado y despertando el interés del equipo Ferrari que ya se habían mostrado muy abiertos en incluirlo a su programa que finalmente terminó incorporándose a la Ferrari Driver Academy bueno, con este movimiento estaba claro que ver a Mick Schumacher vestido rojo era solo cuestión de tiempo produciéndose una situación aún más emotiva cuando el joven piloto rodó con el Benetton de Fórmula 1 del año 94 en la pista de Spa-Francorchans como parte de los preparativos al Gran Premio de Bélgica de ese año y bueno, además inscrito en Fórmula 2 no ha habido que esperar mucho en la temporada para ver a un nuevo Schumacher con el rojo Ferrari rodándolo en el circuito y bueno, Mick se había estrenado en los test posteriores al Gran Premio Bahrein en una fructífera jornada en la que el joven piloto alemán intentó tomarle la medida a un auto tremendamente diferente de lo que ha pilotado hasta ahora y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao